Este libro de Demeterio Cerro, que me parece uno de los poetas más extremos que ha habido en la Argentina, un poeta que me gusta mucho, que me he deformado leyéndolo, lo recomiendo fervientemente. Aldo Oliva, un poeta de Rosario, con una poesía exquisita, un poeta de los más raros, también lo recomiendo, es muy difícil de conseguir, pero si lo encuentran, hagan lo suyo. Es medio al azar esto, ¿eh? ¿Esto qué es? Héctor Bieltemperley, la primera edición de Hospital Británico, un libro inolvidable. Las traducciones de Alberto Girly, de poetas norteamericanos, que encontrás poetas como Theodore Rothke, John Ashbery y demás, y bueno, muy finas traducciones, muy buenas, y además una guía de lectura para la gente de su época y para todos nosotros. Lorenza García Vega, un libro de diarios, un diario que se llama Rostros del Reverso, que son sus diarios de cuando él se fue de Cuba a Madrid. Como ven, está dedicado, creo. Dedicado a otra persona, igual, pero que fue una confusión. Es un autor que, publicado por nuestra editorial, que quisimos mucho, y que, bueno, recientemente fallecido. Salud para este hombre. Quique Fowell, música japonesa, un libro de relatos genial, uno de los mejores escritores argentinos. Este también está dedicado. Un gran amigo. Después, ¿qué más? Alguna cosa más nueva me gustaría, porque estamos todos con... con gente grande. Todos muertos, casi, incluso. Es que los pueblos vivos los tengo por allá. Esta es como la biblioteca de autores muertos. A ver... ¿Nos corremos? Triste, de Fernando Laguna, una de las mejores poetas argentinas. Una persona muy, muy especial. Y un faro para nosotros. Vamos a mencionar autores de otros lados, también. Rafael Gumusio, Páginas Coloniales. Un libro muy lindo, muy crítico, muy ácido y muy divertido. Sergio Vicio, en esa época, una novela que hay que leer, hay que releer pronto, la recomiendo y la vamos a editar en algún momento. Es increíble. Mario Lebrero, Fauna de Desplazamientos, dos novelas brillantes, geniales. Carta abierta a Salvador Dalí, de Salvador Dalí. Léanlo. Alberto Laiseca, El gusano de la vida misma. El gusano máximo de la vida misma. Estos son los diez libros que elegí. Podría haber elegido otros, pero bueno, El azar me guió. El azar me guió.